Arriba la Coca-Cola y abajo los mentos. ¡Oh, esto va a explotar! ¡Sí, vamos a ver! ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh, esto está delicioso! A ver... ¿Y este? ¿Y este? ¡Hula, por favor! ¿Me das uno? ¡No! ¡Eres un malo! ¡No lo quiero! ¡Ahora muere! ¡Auncillo, por favor, no nos mates! ¡Ah, por favor, no! ¡Deja de disparar, idiota! ¿No ves que tenemos el escudo de Capitán América? ¡Muere! ¡Oh, qué deliciosa fresa! ¡Mmm, a ver! ¡Un poco de crema batido! ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¡Ahora esto me va a aplastar! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Electricidad! ¡Vamos creciendo! ¡Y nos ponemos más fuertes! ¡Dos segundos después! ¡Oye! ¡Estamos más fuertes, ah! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Nos salvamos! ¡Oh! ¿Cómo funciona esto? ¡Un poco hacia abajo! ¡A ver! ¡Un poco hacia arriba! ¡Un poco hacia abajo! ¡Un poco hacia arriba! ¡Oh! ¡Esto se dañó! ¡No! ¡Se quedó... ¡Vamos, idiota, despierta! ¡Buena más! ¡Oye! ¡No muere! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Pero qué fue es de esta fiesta! ¡Me encanta la música! ¡Uh! ¡Para mal! ¡Oh, no! ¡Nos hagan mal! ¡Hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Somos unos huevos! ¡Bah! ¡Alar! ¡Tómalo tú! ¡No! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Oh! ¡Diota! ¡Me asustaste! ¡Ahora me quedas! ¡Oh! ¡Pollo rostizado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quemó! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué prendo! ¡Tú prendes! ¡Y yo también! A ver, vamos a despertar a este idiota. A ver, despierta, idiota. ¡Este idiota me va a matar! ¡Vamos! ¡Quítanme de aquí! ¡Por favor! ¡Vamos a salir de aquí!